¿Alguien mía? Sí, decime. Tengo una duda. ¿Le pagaron algo? Pero yo estaba viendo a ver si le habían pagado bien o no. ¿Por qué le dieron? La remuneración es el IF que le dieron. Pero en cuanto a la movilidad... ¿El reajuste del recálculo APU también le dieron? ¿Con el IF o con Badanos? Porque vos acá pusiste con el IF. Claro. Esa es mi duda porque... Cuídate el ANPO de la APU por cual dice que hay que reemplazarlo. Por eso. Porque esa es mi duda acá. Porque le dice... Ya que perdí la hoja ahora. Que respecto a la movilidad... No, no. Con el recálculo de la APU, fíjate. El recálculo de la APU me dan con el IF. ¿Las remuneraciones para la prestación? Las remuneraciones, el IF. Y el recálculo de la APU, ¿con qué te lo dan? ¿Con Badaro o con qué? Quiroga me pusieron, ¿puede ser? Sí, puede ser Quiroga. Pero tiene que decir el ANPO por cual se reemplaza. ¿Cómo lo busqué? Bueno, es algo así. Vos le pusiste con lo mismo que las remuneraciones. Bueno, está. Lo dejamos así con índice. Con el IF, que reajustan la APU también. ¿Qué me decís? Que reajuste la APU con el IF también y listo, como está marcado. Sí, acá está el IF. Y para el cálculo de la PC y la PAP me aplica el índice de salarios de la industria de la construcción. No calificado. Mientras que para la movilidad de las prestaciones, el índice de salario a nivel general elaborado por el INDEP. Depende de la fecha que adquirió, la fecha inicial de pago, me dice. Bueno, sigo entonces grabar y seguir. Sí, para mí sí. La duda que yo tengo, creo que estaba dejando una otra cosa. ¿Sigo entonces o no? Acá en esta pantalla. Sí, sí. Para mí la duda, creo que estaba con otra cosa. Sí. Porque en un momento ellos dicen... Ah, está bien. Ellos me opusieron que la actualización de la APBU con la aplicación del MOPRE según ISBIC no corresponde, ya que se debe actualizar dicho componente utilizando el fallo Badaro. Ahí está. No, esto era Badaro. ¿Eh? Era Badaro, no es con IBIS elegida la APBU. Sí. Bueno, vamos a buscarlo de vuelta. ¿Tenés que volver a salir ahí? Y sí, porque decía con índice. Vos la cargaste con índice y me dijiste que era ese. Y cuando le dan Quiroga, ¿me aparece después si me conviene o no Quiroga? Sí, igual Quiroga te va a aparecer. Acá tenés que poner ampobador entonces. Ahí. Sí. La voy a seguir. O sea que ese sería el error que tenía ahí entonces. Bueno, la APBU, pero bueno, ahora vemos. A ver si con Quiroga el Badaro también va o no va. Bueno, acá le pongo... No hay tope. No hay tope. Sí, igual es poquita la diferencia, ¿viste? Bueno, acá por Quiroga... Bueno, lo mismo que le ponga con tope o directamente le ponía no hay tope ahí. Ponle no hay tope. Bueno, acá le pones... ¿Ves que te dice que por Quiroga le rejece la APBU va? Ah, así que pones aceptar, ¿eh? Sí. Acá le ponemos dos. Y ahora vamos a movilidad. Yo lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué le ponías con índice? Decís vos. Claro. Entonces le estaba haciendo... Porque estaba viendo cómo cobró algo, a ver si tenía alguna diferencia. Está bien. Igual va a tener diferencia porque ANSES seguro que no le reajustó la APBU. Porque ANSES nunca le reajusta la APBU. Por Quiroga, ¿entendés? Así que seguro vas a tener diferencia. ¿Cuándo le pagaron el haber nuevo? ¿En qué fecha, Mónica? En enero. ¿Tenés cuánto es el APBU principal de enero? Si lo comparamos con lo que le da el sistema. Sí, la APBU y la APBU, sí, la tengo en enero. Ah, bueno. Pero ahora lo vamos a chequear. Ahí ya te va a dar cuenta si tenés diferencia o no. Ok. Martín, ¿volviste? ¿Te pudiste conectar? Bueno, enero. Enero 2021. Sí, ¿qué APBU le pagaron? Le pagaron el APBU 8144. Bueno, ves, acá te da 13.800 y ya tenés diferencia en la APBU por el Quiroga, ¿no? Sí, tengo bastante. ¿De PC cuánto le pagaron? 11.204. Y acá 22.000, mirá, ojo. Hay algo raro, ¿eh? Tendría que dar la PC. ¿Y PAP? Y la PAP tengo 10.457. ¿Pero a qué fecha? Esto es lo que le pagaron en enero del 2021. Pero acá te da todo el doble, acá hay algo mal. ¿Y qué tendría mal? ¿Qué decís vos que tengo mal? Y no sé, por eso te digo. O le dieron otro índice, o está mal antes y el después, o están mal las remuneraciones. O está mal el de las remuneraciones, o decís el cálculo administrativo. Sí, el promedio acá, por eso. ¿A vos el promedio te dio o no te dio? Porque te da el doble. Y no tiene autónomo. Por eso te digo, algo mal está acá. No, es todo relación de dependencia. El promedio, bueno, tendría que ir al administrativo. El promedio me daba 1.360, el de ANSES. Bueno, miremos a ver si da 1.300 el de ANSES. Si no, no sé qué es ANSES. O tiene una rectificativa. ¿Cómo se llamaba este? Galliemi. Con G. G de gato. Galliemi. Galliemi y Jorge. Este. Porque este visto que tiene las tres resoluciones, que es lo que me habíamos visto con Graciela. Este es más complicado, pero bueno, a ver. ¿El de él? Cuando tiene las tres resoluciones. No, cuando tiene las tres botones, las tres resoluciones. Sí. Ahora vemos. ¿Cuánto le da el promedio? 1.369 con 81. No, ve, está bien, 1.369, está bien, está bien cargado. No sé por qué ANSES le da la mitad. No sé, no tengo idea. Ellos lo que pusieron en el tope del artículo 26, ellos lo ponen en la liquidación como inconstitucional. Y eso, no, condicional. Y en realidad lo declararon inconstitucional. Sí, pero el 26 acá no te sale, no te afecta, no te afecta ningún tope, solamente el tope del 26 no te afecta, por eso te digo. ¿Qué índice te dieron? ¿Cómo? ¿Qué índice te dieron el IF para las remuneraciones? Me dijiste. Para las remuneraciones me dieron el IF, sí. No sé por qué. Vos tendrías que tener la liquidación para ver si está bien o no. La tengo acá. Ah, ¿tenés la liquidación de ANSES? Sí, la tengo, la conseguí. Bueno, fíjate qué promedio le da actualización de los 120 meses. Porque como a vos te da el doble, PC y PAP, eso es lo que no entiendo. Acá está. A ver, ¿de la PC querés saber el promedio? No, el promedio de los 60 meses, sí, ¿cuánto le da a ellos? El promedio de los 120, 3.938. Y bueno, a vos te le da 3.935. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Vamos a ver después, ya que tenés la liquidación, lo vamos chequeando a ver por qué. Bueno, acá vamos a poner con tope, tal es 0,07. Claro. Igual no te va a cambiar. PBU, también la PBU no te va a cambiar, acá vamos a poner 2. Es no Betancur. ¿Qué PBU tenés, qué PC y PAP inicial tenés? ¿Del administrativo? No, de la sentencia que tenés ahí que conseguiste. Acá me dice, PBU calculado 200, PC calculada 8.86 con... Bueno, coincide 8.85 y PAP. PAP 8.27 con 12. Bueno, está bien, vamos ahora a la movilidad. Y después me parecen las reajustadas, reajustada PC 8.86 y PC topeada 8.86 con 20. Sí, es lo que te da vos, 8.86. Y la movilidad tenés entonces. Tenés la movilidad del reajustado en la liquidación de ANSEN. Igual vamos a ver si da otra vez, si da 10.000 o 20.000 como da ANSEN. ¿Dónde querés que me fije ahora? La movilidad. Donde dice crédito, creo que dice. Detalle de crédito. Ahí vamos a chequear a ver si, a dónde deja de coincidir. Pero esperábamos a ver si sigue dando lo mismo la PC como daba antes, que daba 20.000 pesos, si no me equivoco. O se da, a ver. Porque a lo mejor yo toqué algo mal cuando hicimos la... Cuando te hice la movilidad. A ver si ahora me parece que era bien. A ver, no. No, sigue dando acá. Por ejemplo, enero del 20. ¿Del 20 le habían pagado o enero del 21 me dijiste? Enero del 21 le pagaron. Bueno, 22.000. En detalle de crédito, a marzo del 20.000. Bueno, mira, ahí está. Para enero del 2021, la PC, 22.140.31. ¿Y antes me dijiste 11.000 pesos o 10.000 antes? Que ANSEN había pagado. ¿De dónde sacaste los 10.000? Cuando vos me lees el recibo, cuando yo te dije cuánto le reajustaron en el 2021, me dijiste toda la mitad. Bueno, esto aparece en la liquidación, pero yo tengo la... Aparece en la liquidación de la sentencia, que conseguí la liquidación que hizo la sentencia. Ahora después yo miro... El recibo. Miró el recibo. Ahora yo miro el recibo. Sí, para que te estoy mirando. Te miré un recibo. Porque si no, no coincide con la liquidación que vos tenés en la mano, ¿entendés? Ahora, yo te pasé un recibo de otro mes. Para el de febrero. ¿De qué año? Para febrero fue PBU 4.996.80. ¿Pero de qué año? ¿Cómo? ¿De qué mes? Febrero. Sí. ¿El PC? La PC 22.140.32. Sí, está bien, 22.124. Vos me le diste otro recibo antes. Pedí el recibo de enero. Que me daba la mitad. Me habrás dado de enero. ¿De quién sabe de qué año el de enero? No, antes del cobro. No, antes del cobro. El de enero. Ah, correcto. Te leí el de enero 2021. Está bien. Este es de febrero 2021 cuando ya cobró. Bueno. O sea, el mes siguiente. Acá la única diferencia que tenés es la PBU. De 4.000 que tenés de PBU a 13.000. A 13. Está bien. Tendría que ver cuánto me da la diferencia para reclamar la diferencia. Exacto. Entonces vas acá a la retroactividad. Que vos ya acá cargaste todo. ¿No? Sí, sí, sí. Acá ya pusiste a partir de enero el nuevo Versi. Sí. Los 49.000. Bueno, ponés, sigue el cálculo. Ahí vas a saber la diferencia. La diferencia solamente es por la... Por la PBU. Exactamente. Pero yo tenía mal puesto el ámpodo a Badaro. Exacto. Tenía mal puesto el índice ahí yo. Sí, porque vos tenías ámpodo con índice elegido que sería con el IF. Y por lo que vos me leíste es con Badaro, ¿o no? Sí, sí, sí. Está bien, entonces. Yo me había confundido ahí. Por eso no... Bueno, ahí yo te voy a dar cuánto te da, ¿o no? ¿Me queda grabado esto? Sí. Grabámelo. Así ya lo digo. Ya lo imprimo. Ya no cambio nada. Bueno, te lo dejo ahí y lo imprimís o me querías consultar otra cosa más. No, no, era eso solo. Bueno, yo me desconecto e imprimítelo así te quedas tranqui que está bien. Bueno. Un beso. Gracias.